... Gobernación Bolivariana del Zulia. El Zulia, nombre y luz de Venezuela. BOD, Banco Occidental de Descuento. Vive lo que sueñas. Alcaldía de Maracaibo. ASECA, Corretaje de Seguros. Su tranquilidad es nuestra mayor satisfacción. El Consejo Municipal de Maracaibo, trabajando para todos. Concha, le gran amigo mío. Caramba, pero qué bueno. Buenos días, feliz amanecer para todos. Bienvenidos a su programa A Ocho Columnas. Un inmenso placer a esta hora darles la más cordial bienvenida. A este, el primer programa de las Mañanas Informativas Zulianas, el programa Rector de la Información en mi Estado, A Ocho Columnas. Siete, seis minutos de la mañana. Estamos listos para el recorrido informativo de los principales titulares. Hoy, con un invitado muy especial, hoy está con nosotros ya en los estudios, el general Yepes Castro. El general Yepes Castro es el director de la Policía del Estado Zulia, un oficial de alta graduación que está al frente de la Policía desde el nombramiento de Francisco Javier Arias Cárdenas como gobernador del Estado. Así que hay una temática hoy muy importante. Yo tengo un montón de preguntas y ustedes van a participar con sus preguntas a través del mensaje de texto o a través de nuestra cuenta Twitter. Así que al equipo de producción les agradezco que me mantengan en pantalla el contacto telefónico. Buenos días para todos. Como cada mañana de estos últimos doce años, vamos a comenzar el programa orando juntos el Minuto de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Diosito, cuida a mi papá, a mi mamá, a mi mamá, a mi hija y a mí. Señor, bendice los hogares del pueblo venezolano. Bendice de manera muy especial al pueblo Zuliano y al pueblo del estado Falcón, donde llega la señal de Telecolor. Llegamos al estado Falcón, al pueblo Larense, donde llegamos con la señal, buenos días Falcón, canal 40, al estado Lara, donde llegamos a través de la señal canal 57, y al estado Táchira, a través de la señal canal 42. Buenos días para todos. Veamos que nos ofrecen nuestra lectura de hoy, miércoles 28 de mayo. Dice, Recibo inspiración del espíritu y creo una vida dichosa. Vamos a colocarla aquí para compartir con la audiencia la lectura. Tesoro mi capacidad de crear, de recibir inspiración del espíritu y de utilizar el poder de mis pensamientos, palabras y acciones para manifestar ideas divinas en el mundo físico. En mi centro descansa el poder y la guía, omniscientes del universo. Mi fuente divina tiene todas las ideas y respuestas que necesito para crear una vida maravillosa de dicha y gozo. Mi trabajo es diseñar esa vida y pedir al espíritu que me guíe a manifestarla. A medida que recibo inspiración, presto atención a lo que debo hacer. Confío en el poder de las ideas que recibo y me doy cuenta de que estoy aquí para vivir con felicidad y amor. Merezco ser inspirado por el espíritu. Merezco vivir dichosamente. Dice el libro de Cantares, capítulo 8, versículo 13. Tú que habitas en los huertos, los compañeros escuchan tu voz. Hazme oír. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz amanecer para todos. Tiempo de noticias, señor director. Veo de Banco Occidental de Descuento. Vive lo que sueñas. A seca, corretaje de seguros. Su tranquilidad es nuestra mayor satisfacción. Presenta. La noticia de hoy. Bueno, el presidente Nicolás Maduro Moro ayer tuvo su programa de radio y generó información. Hizo varios anuncios que aparecen en los distintos periódicos. El tema de una ley orgánica para las misiones y el anuncio de un relanzamiento de las misiones es lo que resume más noticioso. También el presidente se refirió al tema de las sanciones que estaría analizando el Congreso de los Estados Unidos para algunos funcionarios de nuestro gobierno. Bueno, el presidente Maduro se refirió a ese tema. Está en los titulares. El señor Simonovic ha anunciado una huelga de hambre y los periódicos titulan hoy sobre este tema. También es noticia. El tema económico sigue también muy pendiente. Y en el Zulia, pues, hay un par de noticias que también son ampliamente desplegadas. Una de esas noticias tiene que ver con la Universidad Urbe. Por cierto, que la Urbe no tiene clase esta mañana por problemas, según me informaba esta madrugada el rector, problemas en los equipos hidroneumáticos de suministro de agua potable. Estas y otras noticias las vamos a comentar aquí por cortesía publicitaria de... Veo de Banco Occidental de Descuento. Vive lo que sueñas. A seca, corretaje de seguros. Su tranquilidad es nuestra mayor satisfacción. Presento... La noticia de hoy. Bueno, momento publicitario para recordarles que rebajar está de moda. Vean ustedes que el general Yepes Castro, Julio Yepes Castro, mantiene su disciplina de mantenerse en el peso ideal porque, figúrense ustedes, un comandante de policía muy obeso, eso no pega. Un periodista aquí al frente demasiado gordito, eso no pega. Rebajar está de moda, pero rebaja con la oferta que te ofrece A seca y que te la informo en el 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así como el gimnasio te rebaja de peso, A seca te rebaja la tasa porque rebajar está de moda. Tráenos tu vehículo y la renovación que nosotros te rebajamos la tasa. La idea es pagar menos prima con la misma cobertura y A seca te regala además el servicio de asistencia vial. Visítanos en aceca.com.b o llámanos. A seca 0-500-273-2200 Bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa. Nuestro invitado de hoy, Julio Yepes Castro. Buenos días, general. Un placer, bienvenido al programa. Bueno, buenos días, Rafael. Buenos días a todo el equipo y verdad que muchas gracias especialmente por darnos la oportunidad también en este espacio tan visto en todos los hogares para, bueno, decir lo que estamos haciendo en función fundamentalmente del pueblo zuliano acompañándolos pues en este proceso de crecimiento y de desarrollo y sin duda alguna de resolución de los conflictos que nosotros tenemos y que no desconocemos. Sí. Bueno, no la han pasado fácil. Los cuerpos policiales han tenido este año, bueno, muchísimo trabajo. Vamos a ir a nuestra primera pausa y al retorno iniciamos la conversación con el general de división, Julio Yepes Castro, director de la Policía del Estado Zulia con nosotros a ocho columnas. Ya regresamos. Quédense allí. Ya regresamos con A Ocho Columnas. Continuamos con A Ocho Columnas. Continuamos a Ocho Columnas a través de Telecolor. Un vistazo violento a las primeras páginas. Panorama abre su edición de hoy. A CICAT 2 ya cobran los boletos al exterior. Es el título abridor. Profesores piden clases en urbe. Vean aquí en un acercamiento. Este que está aquí es nuestro amigo Mike González, decano de Humanidades y Comunicación Social. Así es, ¿no? Bueno, los profesores quieren su clase y lo más conveniente es que se normalice. Chicos, todos a la clase no se quieren graduar. Bueno, la verdad, en primera página, Simonovic se juega la vida y no come más, inicia una huelga de hambre. El Papa no descarta abolir el celibato. El Papa no declaró eso. El Papa lo que dijo fue que el tema del celibato no es un dogma de la Iglesia. Digamos que no es un principio que no se puede cambiar nunca. No es un dogma. No. Son normas de la Iglesia. ¿Quieren debatir el tema? Vamos a debatirlo. Pero él no dio opinión directa de la idea de eliminar el celibato para los sacerdotes. Entonces, yo creo que ahí ha habido confusión. Tengo la impresión. Bueno, voy a mostrarles esta imagen rapidito antes de iniciar mi programa con el general, Jepez Castro, porque así amanece Maracaibo. Vean cómo está, nubladita, nublada, muy nublada, está lloviznando, tomen sus previsiones. Esta es una panorámica de la ciudad, lo hicimos ahorita, gracias a Joandri Áñez, de nuestro equipo de producción. Va a llover, tomen sus previsiones, está lloviznando un poquito. Por cierto, que sobre este tema, la Alcaldía de Maracaibo tiene algunos anuncios que hacer en materia de limpieza de cañada y vamos a escuchar y a ver. Adelante, Véterra. Quiero felicitar a las comunidades cercanas a donde están las cañadas por el comportamiento, porque si bien es cierto que estamos invirtiendo 12 millones de bolívares, un recurso humano valioso con los hombres, más de 500 hombres, y la maquinaria, los vecinos han colaborado. Ya no hemos encontrado cachivaches ni chécheres arrojados a las cañadas para que realmente cuando llegue la lluvia las aguas puedan correr. De tal forma de que seguiremos en esta supervisión, en este trabajo de saneamiento ambiental, en la prevención y precaución de todo lo que tiene que ver con la limpieza de las cañadas. La decisión del soberano. Esa es la manifestación más democrática y valiente de quienes realmente han decidido dirigir el destino de esos dos municipios. una lectura bien importante, una lectura de que hay que aprender a escuchar al pueblo, hay que escuchar a las comunidades, hay que dejarse tocar, hay que realmente escuchar una señal que se está enviando un pueblo, el pueblo de San Cristóbal, el pueblo de Valencia, donde, de Juan Diego, donde realmente el pueblo salió a apoyar y a colocar la manifestación a través del voto. Un voto que no es otra cosa que una decisión que hubo el 8 de diciembre. Ese pueblo quiere a los dos alcaldes que ahorita están presos, pero que hoy sus esposas han asumido la decisión de un soberano que quiere vivir en democracia, que quiere vivir en libertad y quiere vivir en paz y en tranquilidad. Está claro que los alcaldes no podemos con la administración de un relleno sanitario porque es imposible iniciar, ni siquiera el gobernador. Nosotros necesitamos la intervención del Ministerio de Ambiente y del Gobierno Nacional para ayudarnos a adecuar y optimizar ese relleno sanitario. Yo hice una solicitud al presidente Maduro. Estoy esperando la respuesta del presidente Maduro en un proyecto especial que tiene la alcaldía. Mi proyecto especial fue para la compra de 100 camiones compactadores para la ciudad de Maracaibo. Maracaibo tiene más de 576 kilómetros cuadrados. Necesita una gran cantidad, una flota. Los que yo tengo contratados no dan abasto para la recolección. Las condiciones del relleno no están aptas y que eso atrasa la recolección porque los 20, los 30, los 40 camiones que tengamos duran a veces 12 horas para descargar. Si tuviéramos un relleno... Bueno, declaraciones de la alcaldesa de la ciudad de Maracaibo anunciando que presentó al presidente Maduro un proyecto de compra de 100 camiones compactadores. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. La bienvenida al general Julio Yepes Castro, director de la policía. Bueno, general, ha tenido un año que pudiéramos decir bien difícil con un incremento en las protestas. ¿Cuál es el balance que hace desde enero hasta esta fecha, general? Bueno, además de difícil, sin duda, también muy interesante porque ha permitido la incorporación del gobierno regional del comandante Arias, la incorporación entonces de recursos importantes que se tienen en la región para planes que ya se venían ejecutando a nivel nacional, especialmente en la materia de seguridad, bueno, la inclusión de la policía del estado Zulia, una de las policías más grandes que tiene nuestro país. ¿Cuántos efectivos tiene la policía Zuliana? 6.500 tenemos en este momento y con planes de seguir incorporando más personal para, bueno, ampliar pues nuestros proyectos, especialmente proyectos que se han iniciado con el rescate del patrullaje de las principales arterias viales, las troncales que atraviesan a lo largo y ancho del país y que nos comunican con otras partes del territorio nacional y también hacia la frontera colombiana y también, bueno, la cobertura y el resguardo de espacios para la recreación y la convivencia como hemos visto hemos venido viendo el rescate entre ellos del jardín botánico, el parque metropolitano zoológico de Maracaibo y la creación de nuevos parques como es la segunda parte de la vereda del lago y también el parque metropolitano de la salud que implica pues que tengamos allí por supuesto recursos humanos en materia de seguridad para resguardar pues no solamente los espacios físicos sino también garantizar la seguridad de las personas que utilizan para su distracción y para su ejercicio como tú decías más temprano bueno las protestas voy a comenzar por Urbe Urbe anuncia que no tiene clase por un problema en su suministro de agua potable ¿qué está pasando alrededor de esa universidad? porque el ciclo de protestas ya terminaron ¿quiénes están protestando? ¿se está haciendo un trabajo de inteligencia? ¿hay allí elementos delictuales organizados? cuéntenos Héctor si desde el mismo momento en que se inician este tipo de actividades de protestas violentas más allá pues de lo que se reconoce y se garantiza como la protesta pacífica donde hubo cierre de vías bueno destrucción inclusive de mucha infraestructura del estado inclusive destrucción de instalaciones hasta de carácter privado ha habido un trabajo muy interesante de articulación y de conjunción de esfuerzos liderizados por el comandante de área como gobernador del estado con el acompañamiento del poder judicial el ministerio público la defensoría del pueblo siempre permanentemente repito analizando las contingencias que se han venido presentando y creo que de alguna manera reconocido no solamente por el pueblo suliano sino también a nivel nacional que el esfuerzo y la forma como hemos manejado nosotros la situación aquí en el estado de Zulia siempre respetando los derechos humanos y por supuesto garantizando repito el derecho a la protesta pacífica hoy vemos pues como de alguna manera a pesar de que hemos bajado sustancialmente este tipo de acciones de calle bueno se siguen presentando algunos focos especialmente en la universidad Rafael Belloso Yacín donde de alguna manera bueno hay allí como una especie de reducto si estamos viendo en pantalla parte de su graficación si usted nos quiere explicar por favor si parte de estas imágenes son un producto pues del esfuerzo que hacen inclusive compañeros y colegas de nuestro departamento de prensa también algunas de estas gráficas fueron bajadas a través de las diferentes redes sociales ya que inclusive hay algunas limitaciones inclusive para los mismos periodistas de hacer una cobertura como está garantizada en la constitución con toda la libertad de expresión como nosotros debemos disfrutar en nuestro país precisamente por estos grupos que en algunos casos hemos sabido identificar que no son solamente estudiantes de la universidad que tenemos allí algunos elementos perturbadores que nada tienen que ver por supuesto con esa universidad una de las más importantes de nuestro país una universidad privada pero que cumple con un rol sin duda alguna muy importante ahí enclavada en una de las principales intersecciones de nuestra ciudad pero sin embargo bueno la hemos tenido con muchas muchos obstáculos con muchos hechos violentos que bueno no han permitido no solamente que los estudiantes tengan la libertad de realizar sus estudios los trabajadores de esa universidad que son bastantes inclusive puedan realizar sus trabajos llegar de manera segura ¿cuántos estudiantes están detenidos y cuántos no? porque usted dio un bombazo dio unas declaraciones yo digo esto es noticia esto tiene que ser titulado en los periódicos pero los periódicos no le dieron el suficiente despliegue ¿cuántos estudiantes están detenidos y cuántas personas no estudiantes han sido detenidas en todo este ciclo de protesta? nosotros llevamos aproximadamente en todo lo que ha sido este proceso desde el mes de febrero detenciones preventivas los que se han realizado superan las 200 personas sin embargo en este momento con medidas privativas de libertad o medidas cautelares sustitutivas no superamos las 20 personas estudiantes han sido la mínima cantidad algunos de estos estudiantes inclusive han sido entregados a sus padres aun cuando sean mayores de edad con participación inclusive de la defensoría del pueblo pues que garantiza que no haya habido violación a los derechos humanos y por supuesto excesos policiales pero la mayoría repito de estas personas que todavía se encuentran privadas de libertad están por supuesto identificados con algunos elementos que están dedicados pues a la organización de estas actividades de carácter violento y de esas personas si no son estudiantes son vándalos como lo dijo un periódico con un titular bien amplio son gente con prontuario policial porque mire que esta primera página de hoy el panorama pidiendo clases a los profesores haría suponer que hay un alto grado de infiltración de delincuentes en las protestas pregunto pregunto si nosotros hemos tenido casos inclusive de personas que hemos detenido que no tienen nada que ver inclusive con nuestro país personas que han venido de otras partes de otras latitudes y que se han involucrado ayer mismo decía el comandante Aria que inclusive en los últimos días hemos tenido también personas involucradas de otras regiones del país que han venido a lo mejor no han logrado sus propósitos allá y tampoco lo van a lograr aquí en el Estado Zulia porque nosotros hemos dicho que en conjunto con el pueblo que aquí no queremos violencia que aquí queremos solucionar nuestros problemas que no los desconocemos pero de la manera sin duda alguna más inteligente la manera pacífica la manera que nos permita pues la interrelación pues de las ideas y por supuesto que busquemos entre todos la mejor solución ok general vamos al corte y al retorno le seguimos escuchando voy a ir redactando un tweet porque acaba de decir algo que me considero noticia y donde está la noticia está Galicia hay extranjeros protestando nacionales de qué país son colombianos aquí infiltrados en la protesta si hay dos personas que no son venezolanos que no son venezolanos no me quiere decir la nacionalidad como general prudente que es está bien no me la diga no está obligado entonces voy a colocar en el tweet que hay algunos extranjeros personas no venezolanas metidas en la protesta y que hacen aquí me lo cuenta el retorno ya regresamos con a ocho columnas continuamos con a ocho columnas pero una campaña política preguntaba ¿con quién estás tú compañero? así habrá que preguntarle entonces ya estamos al aire gracias seguimos cuando llega al estudio nuestro gerente de noticias señor Tony Romero él llega con unas metralletas de preguntas hoy hay que indicarle a sus reporteros que pregunten chicos ¿a quién le piden clase los profesores de urbe? y yo le estoy diciendo que los profesores de urbe le están pidiendo a los vándalos que lo dejen dar clase en un mundo al revés porque eso no podía ser mire general yo quisiera un repaso volando de todo lo que ha ocurrido mire lo ocurrido en San Marti lo ocurrido en el centro en las residencias estas ahí al lado de la torre del saladillo lo ocurrido en Palayma y urbe ahí están los cuatro cuatro focos más graves a estas alturas cuál es la situación cuál es el balance y si la policía ha hecho una investigación un trabajo de inteligencia como para decir bueno chico detrás de todo esto están fulano sultano y mengano si no solamente trabajo de inteligencia sino un trabajo de articulación de inclusive de enlace entre estos sectores que en un momento determinado pudieron haberse pronunciado inclusive con manifestaciones violentas y que reclaman de alguna manera una respuesta y que se ha venido comenzando a dar esa respuesta en el caso de las torres de Saladillo que nosotros de alguna manera las conocemos bien porque ahí viven una gran cantidad de funcionarios de nuestra policía estas torres fueron construidas como villa deportiva para los juegos centroamericanos del Caribe en la primera gestión del comandante área y bueno ahí viven una gran cantidad de funcionarios públicos y de la policía y tenemos conocimiento pues que a lo largo de los últimos años es un conjunto residencial que fue prácticamente abandonado que no tiene inclusive canchas deportivas para que los muchachos hagan sus actividades de recreación inclusive que tienen problemas con los ascensores que tienen problemas con el suministro de agua potable y todo eso se ha conjugado y sin duda alguna pudiera haber tenido enlace pues en esta focalización de estos espacios se ha hecho un trabajo también de investigación que nos ha permitido identificar algunos grupos algunas personas que nada tienen que ver inclusive con estas comunidades que no hacen vida ni siquiera que no comparten con esos vecinos pero que se que se han involucrado con ellos y que hemos sabido también bueno realizar las investigaciones acompañando al poder judicial y al ministerio público y algunas de estas personas inclusive en este momento están privadas de libertad en el caso pues de los otros focos hemos también acompañado este esfuerzo y creemos que ha habido pues un entendimiento de que podemos seguir avanzando en la solución de nuestros problemas de la manera más pacífica posible sin embargo bueno persiste el reducto en este caso de urbe yo analizo el tema como un fenómeno tipo frankenstein vamos a ver algunas gráficas de lo de urbe pero mire allí operan porque hemos tenido conocimiento de detención yo le voy a preguntar lo siguiente hay militantes de partidos políticos detenidos hay militantes de voluntad popular detenidos de los tupamaros de copay hay militantes políticos detenidos en esta protesta en este momento no podemos identificar plenamente que tengan una relación directa con algún partido de aquí de la región inclusive pero si sabemos en la información que manejamos que inclusive parte del apoyo logístico si ha venido de algunas de estas organizaciones políticas estamos tras las evidencias que nos permitan entonces por supuesto terminar de identificar estas hipótesis que estamos manejando en el caso de urbe particularmente hemos estado acompañando a las autoridades permanentemente tratando de inclusive cruzar información han sido muy colaboradores ellos con nosotros y nosotros por supuesto con ellos hemos recibido instrucciones del comandante de área de dar el máximo apoyo pues a estas autoridades y de alguna manera creemos que el trabajo ha sido positivo sin embargo en los últimos días nos ha preocupado como de alguna manera no solamente la violencia ha pasado al esquema tradicional de obstruir las vías de secuestrar algunas unidades de transporte público o de transporte de carga sino que también ha habido la utilización de armas de fabricación clandestina de fabricación casera muy peligrosa inclusive para sus mismos operadores hemos tenido allí un caso fatal muy cerca en el naranjal donde uno de estos muchachos mal utilizando un dispositivo explosivo perdió la vida y ayer perdón antes de ayer el día lunes tuvimos nosotros tres oficiales lesionados tratando ellos pues de controlar y de bajar la violencia fueron atacados uno con un mortero que tenía estaba cargado con balines de metal fue afectado en gran parte de su cuerpo a pesar de que tiene un equipo de protección es parte de la preocupación que tenemos cualquier persona cualquier transeúnte que hubiese sido bueno impactado por un elemento de esto a lo mejor hubiesen sido muchísimo más graves estos grupos que protesta están bien armados hasta ahora lo que tenemos referencia es que tienen este tipo de dispositivos de fabricación casera rudimentaria pero que siguen siendo por supuesto muy nocivos y pudieran causar también lesiones fatales repito ya hacíamos referencia sobre un caso de un operador de estas armas improvisadas que perdió la vida otro de los oficiales bueno fue atacado con un objeto metálico tiene una herida abierta en la mano derecha y un tercer oficial fue atacado con objeto contundente y le lesionaron la pierna derecha en fin también nos preocupa pues como de alguna manera comunidades que hacen vida alrededor de esta importante intersección que comunica inclusive la subregión capital con la subregión Guajira donde circulan muchas vías muchas rutas de transporte colectivo bueno que se han visto también amenazados en sus libertades no solamente de transitar libremente por ese sector sino que también en sus oportunidades para trabajar para ganarse la vida formal e informalmente como lo tenemos allí y que se han sumado también pues a unas manifestaciones en contra de esa violencia que se ha radicado allí bueno bueno en contra de esa violencia